Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Train 4, día nuevo y aquí seguimos pegándonos con nuestros 3 héroes persiguiendo a Selius, el príncipe de las pesadillas o enfrentándonos a, bueno iba a decir sus pesadillas pero también a las nuestras, no? Ayer lo dejamos con el comentario de Pontius de que le recordaba a la bruja, la tía Gretchen de Amadeus, a ver, porque ya Amadeus hemos visto que ha vencido a su pesadilla o a su recuerdo traumático, veremos los otros 2 héroes que supongo que también lo tendrán que hacer Y nada, muchísimas gracias gente por pasaros por aquí un día más por este perdidísimo rinconcito de Youtube, lo habíamos dejado aquí, no sé muy bien eso de ahí, supongo que es para llegar allá arriba, no lo sé Vale, voy a colocar una aquí y esto aquí Vale, entiendo que Entiendo que, vale, es verdad, esto no lo podemos tapar nosotros, tiene que taparlo alguien Vale, colgándola, entiendo O sea, para poder engancharla aquí Es colgando esto así Y entonces tú puedes hacer Así Vale, sigamos Vale, conejito, setas venenosas y cosas que atacan Un poco más arriba No, quiero... a ver... esto por aquí... esto... por ahí... Menos para poder pillar, no sé si me va a poder pillar las dos, sí, vale, sin problema Ah... pa 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 pa... Un poco de... Vale, esta aquí... No sé si podremos... sí, vale, desde aquí sí Eh... combate... Está mirando a ver si tenía algún color para atacar con alguna flecha, pero no, no parece Esas parece que no se las devuelves, no? Bueno, si estoy muy cerca, igual sí Muérete, pesao Amadeus ya puede... hacer aparecer bolas de acero Mmm... ok No A ver Vale, ya puede... bola rebotadora Bola mágica Las bolas que Amadeus hace aparecer pueden resistir venenos, gas... no como la caja, no? Que acabamos de ver que se rompe Gas y fuego Ya que son de acero mágico más duro del que puede disponer un heroico mago de mediana edad Esta habilidad se adquiere de una manera instantánea, bla 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 Vale, bolas de acero que aguantan territorio chungo Ok Y tenemos habilidades de qué coste Mira, este cuesta uno Y este dos, bola rebotadora Amadeus puede manipular mágicamente los atributos físicos de las bolas que hace Eh... aparecer para que ganen flexibilidad además de resistencia Y esto es... Parpadeo A veces Amadeus recuerda algo útil que aprendió la última vez que visitó la Academia Astral Cómo desaparecer en un lugar y aparecer a pocos metros de distancia Como el dash de... no? De... De Pontius Realmente de estas... yo la que más me está interesando es esta de las bolas rebotadoras O esta Como cuesta dos voy a esperar a las bolas rebotadoras O pillamos... No, voy a pillarle el parpadeo Venga, va A pillarle el parpadeo ¿Por qué no? Supongo que es... Haciendo esto Vale Eh... vale Con esto visto Vale, cambia los tipos de ataque Puedo en vez de construir cajas, construir bolas Vale Vale Vamos a romper por aquí A ver que tenemos Vale, yo quiero construir bolas aquí porque... Para algo, no sé para qué Vale, supongo que para poder continuar aquí, ¿no? No Vámonos Supongo que solo puedo construir una Sí Parece que sí Por defecto vamos a llevar las bolas Ya así hay que cambiar Nos cambiamos a las cajas Vale, aquí necesito Otra de estas y pararla a ver dónde Bueno, esto por aquí no hace nada, ¿no? No Vale, esta sale ahí Vale, espérate La muevo con Amadeus Está... con esto Uy Vale, no he visto... no he visto... Lo que sea que me ha hecho caerme, tú O sea, estaba cerrado, parece, ¿no? Arriba Estupendo El Prisas me llamaban Vamos a tener un problema con las bolitas estas, me parece Sobre todo si... No me da por... Frenarlas, gracias Vale, esto es que me... No, ahora está abierto Ah, vale, debe ser que antes la bola se movió, ¿no? Siguió rodando y yo no me di cuenta Supongo Vale, ahí arriba... Estoy mirando un poco los dibujos de las piedras Por si veo algo Aquí arriba hay algo, ¿no? Bueno, ni siquiera sé si este será el camino Entiendo que esto no es el camino, que esto es el secreto ¿Verdad? Supongo, no sé La verdad es que no he mirado hacia dónde iba el camino Hacia la izquierda Bonito tortazo Vale, puedo hacer un puente, tú Soy idiota Sí, vale, esto es el secreto Digo, jolín Qué susto Parece que no tiene arreglo Qué pena Vale, es el talismán que llevaba... Que llevaba Selius Talismán de los sueños son roto Está roto y vacío por dentro Como su dueño Aquí no hay nada, ¿no? Vale Nos vamos Claro, la verdad es que el juego Al haber pasado de nuevo a las 2D Entiendo que siempre el secreto va a estar hacia la izquierda Y el camino bueno y tal Tiene que estar a la derecha Vale, tú quieto ahí O justo para saltar, ¿no? O sea... No, 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 no Uff Joder, casi me caigo, tú Debajo de... Ah, vale, es una anilla de estas de enganche, ¿no? Debajo de la plataforma esa de abajo a la derecha Vale, como llegamos allá arriba Porque si hago esto... No me da a no ser que hagamos esto Uff, vale, por peso Claro No, no quería hacer eso Bueno, ni mucho menos Aparte, ahora al haberla roto Al haberla roto Sí que tengo un problema No puedo llegar, ¿no? Ya de ninguna manera Y el peso es lo mismo, sí Es que para llegar necesito... Creo que necesitaba la... Ah, bueno, claro No había pensado en congelar las plataformas Espérate Soy idiota Es decir, necesitaba la otra caja, ¿no? Eh... Cuerda Perfecto Qué bonito Mmm... Vale Qué curiosas son las polillas de este bosque Sí, buenos Eso de ahí arriba no es una polilla Oh, este bosque parece encantado Mmm... No me da buen rollo Si estuviéramos en Dark Souls No pensaríais que todo es muy bonito Sino que viene un jefe final Cajas... Torre... Vale, podemos abrir camino Y tirar una bola, ¿no? Supongo Supongo Que es la idea Pasa que se va a caer Esto baja, no, ¿no? No Necesito... Lo mismo Bueno, al haber roto las cajas Soy idiota Vale, esto lo puedo dejar aquí No, no quería hacer eso Quiero dejar esto ahí ¿Hola? ¿Por qué no? What? Ah, vale Porque soy idiota Y lo he congelado Ja, ja Qué guay Qué gracioso soy Que no Que la bola no Soy amiga La puerta Gracias No En serio Algún día me haré con los controles Bien, tranquilamente Esto Así Mejor Gracias Vale Vale, ahí abajo Bueno, esto Para continuar Entiendo Cuando podamos Vale, la de arriba La de arriba La engancho allí Vale Lanzamos la bola Colocándola Esto si lo dejo aquí Termina cayendo Dejo aquí Y así No me había fijado en esa planta La verdad No sé si Esta planta es algo Es decir Aquí arriba hay algo Uh Podemos ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo? No Quería engancharla Quería engancharla Para dejarla Abierta La plataforma De arriba Pero no me Dejas Bueno, lo que puedo hacer Es pillar una Espérate Pillar una caja ¿No? Porque supongo No sé si a la esfera A la esfera La enganchas también Sí, ¿no? Antes la engancho Es verdad Vale, tú Quédate ahí Ah, sí Mira, para la carta es A ver de qué va esta carta Uy, perdón Botón equivocado A nuestra estimada compañera A nuestra estimada compañera Soya Del gremio de empresarios Tenemos otro trabajo para ti Podemos discutir los detalles a tu vuelta LC LC Supongo que es Bueno, la gente que le encarga los trabajos de ladrona ¿No? Vaya, vaya Una carta de Lainus Lainus A lo mejor Algunos de los nombres que van diciendo Como la familia de Amadeus Y tal Deberían sonar de la saga Pero no lo hacen No me acuerdo La verdad Pero igual deberían sonar Quién sabe Vale Vámonos Vale Una bola para cruzar Vale, igual Claro Bueno Eso pero bien hecho Eso pero bien hecho Quería hacer Claro, ahora Bueno, no puedo llegar haciendo esto Uh, sí que puedo Vale Antes de empezar a romper cajas Que es lo que hago siempre Voy a ver si les puedo ver Buscar alguna utilidad No parece ¿No? Que desde aquí arriba Que puedo hacer más De lo que hemos hecho Abajo Bueno, nada Es que Espérate Me vais a matar Lo sé Pero es que quiero mirar Aquí abajo no había un Sí, había un enganche aquí Que no tengo muy claro Para qué Ah, bueno Por si quieres hacer un puente Supongo O sea, para hacer esto Supongo que es Buenas noches, búho Vale Vale, ábrete Gracias Tuvimos ahí arriba Con una Bueno Una bola Con una caja ¿Qué más da? Iba a decir Tengo un bicho aquí En primer plano Sí, una ardilla Bueno, la ardilla O una ardilla Bueno Entiendo que será una ardilla No la Creo que haya una ardilla Que no esté siguiendo todo el rato Vale, quiero la esfera abajo Abajo Ábrete Engánchate ahí Y listo Vale, abajo veis que hay un enganche para Soya Así que a ver si podemos Vale Bueno A ver si podemos igual no caernos Donde no debemos No, no quería Bueno Vamos a estar Vale, tenemos tesorito Dame una caja Ponerla ahí Vale, vamos a congelar aquel Vale No esté en el otro lado Gracias A ver si le puedo dar Estaría bien también Vale Eso En su sitio Vale Y esta Como no la puedo Coger Lo que voy a hacer Es a ver si la puedo enganchar Claro El problema ahora va a ser Que no quería hacer eso Claro Quiero hacer Esto Y eso Y eso No sé yo si será suficiente Vamos a probar Ostras tú Vaya Hasta luego Buen viaje Buen viaje Y eso Por nada Por un Mini Mini Centímetro Vale a ver Puedo cambiar una cosa Es que me parece que mi caja O sea la caja Que construye él Es más grande Más alta Pues igual Esa Si sirve aquí Vale no No he dicho nada Vale así Ya Si que no hay fallo Viendo las cosas Bien desde un principio Por aquí Y que tenemos En principio Completa No La La lámpara de araña Perfecto Vale Tenemos la primera De las tres llaves Guay Sigamos Mate Vale Espérate Tengo una flecha De hielo Con tu nombre Bueno También es verdad Soy idiota Que hago aquí Haciendo el idiota Que tengo sitio Lo que habíamos dicho Amadeus Es la clave Cuando haya Setas venenosas No hay rival No sé yo Pontius Bueno sabemos que El siguiente va a ser Pontius Tiene pinta Vale Podemos Mantenerlo Supongo La luna Bueno si claro Todo repel El bosque de la luna Noche con luna Todo parece que va En torno a eso Por cierto Tengo puntos de mejora Pero tengo uno Y ahora mismo Mira esta Cuesta uno La pillamos Venga la voy a pillar Para quitarla de en medio Ah no cuesta dos Vale perdón No he dicho nada Para quitarla de en medio La voy pillando Vale va a aparecer El espíritu ese Que hemos visto Que se reía Mucho muchísimo Eso te iba a decir Digo aquí hay algo raro Que solo sea Que solo sean unos Las pociones de estas Me vale Congelamos Podremos congelar Me pongo encima Peso lo suficiente Sí Aquí abajo a la izquierda Hay algo Vamos Sí o sí No hay una cueva Parece Sí Vale no llego Se me da tiempo A No Enganchas una cosa Y sueltas la otra Ah bueno Iguales No Bueno realmente Podríamos pasar Sí Espérate Ah vale Puedo cambiarlo Directamente Cuando ya lo tengo Invocado Puedo cambiar De una a otra Más cómodo Vale Podemos hacer así Y ya está ¿No? Bueno igual Si me doy un poco Más deprisa En pasar Ya está Esto que cambia Vale Vale puedo Congelar ahí Socorro Pues nos abres paso Y nosotros seguimos Perfecto Y detrás no hay nada ¿No? No Abajo va Uy Otro combate De ascensor Ostras O también puede ser Que directamente El ascensor Se vaya De paseo Cambiamos Y Uf Vale Quería Dispararte A ti Interruptor Abajo No Un ascensor Vale Como veis El puente Para que aguante Bastante Bastante bien Bastante mejor De lo que yo pensaba No espera Vale Es que Por un momento Pensé que a lo mejor Rompiendo el puente Abajo habría algo No sé Ayuda Ayuda Que alguien me ayude Es una forma de atraer a Pontius Que iría siempre de ayuda de alguien Un tejón Vale Vale Espero que todo Espero que todo esté bien Ahí arriba Salgamos de la cueva Y veamos Que pasa Seguro Que más pesadillas Uy Perdón Hola Ardillita A ver Un tejón Que necesita ayuda ¿Te suena? Es que estoy flipando un poco Con el escenario del fondo La verdad Hola Vale Empieza a afectar a todo el mundo Lo único que me preocupa Es mi diario de investigación ¿Podríais ayudarme a recuperarlo, por favor? Me gustaría obtener algo a cambio Pero tampoco es que lo espere Entiendo que eso Que al ir Selyus sin el talismán Va afectando a A todo el mundo ya Diario de investigación ¿Sobre qué, amigo? Esto no es nada Simplemente para enganchar Vale, espera Claro Esto es para A ver, por favor Cuerdas, fuera Todas Esto es para esto Esto es para esto Y mal hecho Porque tenías que haber congelado ¿Puedo llegar? No Necesitamos Necesitamos Respuesta Parece que sí Lo de arriba No es nada Una mariposa Polilla Lo que sea Tengo aquí un poco El Spiderman con Amadeus Pero funciona Pero funciona Oh, qué bonito Hola, señor búho Otra vez Como tú por aquí Cuerda fuera Gracias Gracias Sí, es que aparte para Amadeus Yo creo que me viene bien Lo del dash Mucho más cómodo Más útil Yo creo que lo de la voltereta Y sacar el arco Me parece Sería Selius Que estaría buscando algo O lo que posee a Selius Que estaría buscando algo De la investigación De aquí el hombre El señor Tejón A ver, combate aquí ¿No? ¿O no? Pedazo de Biblioteca que te gastas Vale Estos erizos Estos erizos ¿Qué? Vale Cuando los erizos Atacan Olvídate Exito a No me gustan nada Bueno, claro No he pensado No me gustan nada Los erizos No he pensado En atacarles Con hielo O sea Los congelo Vale Los congelas Y después de un toque Te los cargas Perfecto ¿Este Tejón Ha soñado Con erizos malgados? Bueno A veces Pinchan mucho Supongo que Todos los subconscientes Tienen sus particularidades Le tendrá miedo A los erizos ¿Por qué no? Oye Yo soy más de arañas Pero el hombrecillo Este es de erizos Ok Vale Vale, a ver ¿Qué pasa si Tiramos de esto Y hacemos así? Perfecto Cartita Le escribimos de parte De la editorial De la Academia Astral Nos gustaría publicar El diario De historia natural De un tejón En una misiva anterior Nos dio usted A entender Que había terminado El manuscrito Le rogamos Que nos lo envíe Lo antes posible Muchas gracias Vale Parece que su investigación Es del entorno Del bosque O tal Historia natural De un tejón No sé muy bien Selius Que pintaría Investigando esto Queriendo rapiñarle Su investigación Pero ok En serio no puedes Has vuelto a encontrar La carta No No, no Socorro En serio no puedes O sea Tengo que Es que Me da pereza Hacer esto Que tengo que hacer Sé que tengo que hacerlo Pero me da pereza No sé En serio No puede ser Que el cajón Sea más fuerte Que el El cajón Es más fuerte Que la caja Tú Probar a congelar El cajón abierto Tú Vale Vale Así sí Ok Vámonos Aquí abajo Nada Mi lugar favorito No nos pondremos A robar Ahora ¿No? ¿Eso tú? Yo solo estoy apreciando El buen gusto Del señor tejón En cuanto a las tartas No Vale Esto Nos deja Esto abierto Y ahí arriba ¿Puedo apoyarme Por aquí? Sí parece ¿No? Puedo... Hacer así Vale Vale Habría que... Por ahí Y tú No puedo... Así Vale ¿Cómo cogemos eso Que hay ahí dentro? Pues me había fijado ¿En serio, tío? ¿Quieres pillar? A ver Por favor Fuera Vale Desde aquí Así Vale Socorro Fuera Vale Lo puedo usar De projectile ¿Puedo irme? Sí Llevármelo todo el camino Dejón Tiene usted un problema En el sótano No sé si lo había visto Y tal Espero que lo sepa Vale Podemos Ir un poco A lo loco A lo soya Vale Ah vale Que hay hojas No me había dado cuenta Esta mina No sé si es secreto O no Vale Vamos a pillar Primero Vale Pillamos esto Y entiendo que por aquí abajo Lo que habrá será un secreto Uf Que se cae Vale Necesito Projectile ahí Pero tirarlo arriba No se cae del todo Vale Te puedo usar a ti No Bájate más 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 No Mucho más Claro Es que pesa demasiado Colocar una No No puedo colocar una caja Ah vale Soy idiota Puedo congelarlo Sube muy rápido No No Yo creo que así Suficiente Sí Perfecto Vale Podemos ir Arifillos asquerosos Tengo ahora mismo Vale Una de fuego Para ti Uh vale Contra ellos No funciona Vale Sí Pero pasa que aquí Ahora mismo No puedo hacer nada Con ellos Tirarlo y ya está Mórete bicho Supongo que en las zonas De combate No habrá No sé Secretitos Bueno Por ejemplo La del cuadro Estaba en una zona De combate La del cuadro De ayer Pues claro Te fijas más en el combate Que en el lugar Y igual por ahí Se te pierde algo Vale Que ganamos Por aquí No mucho Congelarlo Cuando vuelva Hacia atrás Ostras Pero vuelve A toda leche Bueno Al rebote Ah bueno Puedo Es verdad Que puedo Tirar Mientras estoy Tirando Más fácil Lo mismo Sí Uy Vale Igual ahí No Fallo Algo donde apoyarnos Y listo Ey Dos puntos de mejora Para quitarnos de en medio ¿Qué hacemos? Bola rebotadora Es que claro Esta es la que menos Sentido le veo Así que voy a pillar esta Bola rebotadora Que no tengo muy claro ¿Cómo va a ir el tema? O sea ¿Cómo de Rebotadora va a ser? Pero bueno Veámoslo Que entiendo Son estas Estas esferas de acero ¿No? Las que ahora rebotan O algo así Que no hay que lanzar No hay que sacar nada nuevo Vamos Vaya hombre De lado Ah Vale No había visto Que había ¿En serio? Ah No va con No va tirando Con él Fuerte What O es que lo Vale Es que lo he congelado ¿No? Sí Es que lo he congelado Vale Tú Lo mismo Yo lo de que Lo de que eso sea más fuerte Que tal No me termina De convencer No Espera Por favor A ver Así mejor Me va a costar volver a subir Espérate Ahora tú Oye Lo que cuesta Coger unas pocas Gotitas de poción Venga Si miráramos Por donde vamos Igual mejor ¿No? Vale Tranquilidad Que a ver Si por hacer el idiota Voy a terminar muriendo Que en este juego Parece prácticamente imposible Poder morir Pero yo me veo hasta capacitado Tú Vale Subimos aquí Hacemos así Y así Para arriba No podemos confiar En que el príncipe Selius Se encargue de las pesadillas Si no sabe controlar Sus poderes Una pena Que el talismán Está roto Nosotros tres No podemos hacer mucho Para controlarlo ¿Y qué pasa Si conjura Las pesadillas De todas Las criaturas Del bosque? Algo bastante Bastante malo Vale Vale Veo la palanca Y veo un montón De enganches ¿Para qué? Vale Esto lo que Lo dejo así No Entiendo que es Esta Bueno Entre ellos Sí Vale Vámonos Pensé que a lo mejor Se hacían daño Entre ellos Que te caes ahí Da igual No A ti eso Te da No Esto te da Lo mismo Demasiado ¿Va a decir Demasiado gordo? No Necesito Sí La esfera Me vale Ahí Eso es O Bartu Con la congelación La leche A dejarlo en normal Que si no Congelo cosas Sin querer Ah vale Ahí tenemos Claro No me he dado cuenta Es que es un tipo De bola distinta Vale Vale No sé muy bien En qué situación Utilizarla Pero vale No Como llego hasta ahí arriba Puedo enganchar Puedo enganchar La caja Ahí Y hacer así Sí Vale Aquí abajo ¿Por qué? Vale ¿Me dejo caer? ¿Qué pasa? Alejo Vale Pensé que había algo aquí Debajo de la piedra Pero no 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 Vale Déjame hacerlo Así Así Nos vamos Las pesadillas Se han esmerado A la hora De ocultar su diario Bueno No sería una pesadilla Si estuviera En la cueva De al lado Sino más bien Una irritante molestia Una cueva llena De agujeros No nos da Ningún miedo Vamos a encontrar Ese diario Uy Vale Esto es Vale Esto es una superficie Asquerosamente asquerosa Oye Allí al otro lado Hay No No se Sí Vale Iba a decir No se podrá romper el techo Pues sí Sí que se puede romper el techo Pues no sé que es esta sustancia Asquerosa Bland y blue Verde Pero da bastante cosita Y resbala mucho Ey Al límite Tira fuego Por lo que veo Simplemente esquivar Esquivar Y esquivar Y casi A ver tú Vente por aquí Y una más Amadeus ya puede hacer aparecer Dos objetos a la vez Anda Eso no se puede romper ¿No? O sea Entiendo que La cadena esa no No Vale Bueno Básicamente te lo dicen Para que podes Coloques Bueno en este caso Dos cajas Pero puedes poner Dos esferas O lo que sea Vale Poco a poco supongo Que terminará teniendo El poder mítico Además de hacer Las pasarelas ¿No? La Una cosa Las Las Estas no se paran ¿Verdad? Aquí Oh sí Los pinchos No Pero os acordáis ¿No? Creo que eran Los dos primeros Traen Que podía colocar Como líneas rectas Vamos Amadeus Vamos Por aquí Si voy para abajo ¿Qué hay? Caída maravillosa Vale Ah mira Sí que puedo Pensaba que no podía Controlarlos Estando aquí Pero sí que puedo Debería poner Cajas ¿Verdad? Para que no se muevan Ah no, 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 no No nos flipemos Yo creo que así es suficiente ¿No? Para que Soya haga lo suyo Uh, lo he visto Lo he visto Lo he visto Allá abajo hay algo ¿No? Sí Esto vale para algo Ni idea Me quiero Eh Vale y ahora Tú pesas lo suficiente No ¿Cuál es la idea Para querer mover esto? Vale que ahora Tú sí puedes Ok, ok, ok ¿Qué tenemos De tesoro? Es precioso Una jarra peculiar Una de las muchas cosas raras Que se pueden encontrar En los túneles subterráneos Una jarra Parece una jarra enana ¿No? Casi Eh Vale ¿Cómo cogemos ¿Cómo cogemos eso? ¿Por qué yo ahí No puedo irme? ¿Puedo romperlo Desde arriba? Vale, sí Respuesta Sí Dale, dale Que pesamos Venga Pesamos lo suficiente ¿No? No me fastidies Vale Ahora sí que es verdad Que necesito Un poquito de ayuda Perfecto Con una mejora No hacemos nada ¿Verdad? Con uno de mejora Quiero decir Porque lo de la voltereta Cuesta dos Y lo demás está bloqueado Vale Ese verde de en medio Enorme Yo iba a decir No sé lo que hace Lanzar bombas Vale Oye Las bombas estas Las puedo Sí Las puedo lanzar Como proyectiles Pero bueno Yo creo que los espadazos Son bastante Ah, vale A ellos también puedo A ellos también puedo Lanzarles como proyectiles Vale Una puerta con cerradura roja Debajo azul y roja Esto Vale Esto si le hago Un buen viaje aquí Abrirá lo de arriba Puedes hacer que las llaves Leviten Vale, sí Como lo que hicimos En la Esta principal Vale Lo que no sé Es como voy a abrir Aquella Esto Maravilloso Sí Pero ¿Cómo hago? Bueno Puedo hacer Puedo hacer Que desde aquí Ay, buah Vaya viaje más tonto Puedo hacer Puedo hacer que desde aquí Podamos lanzar algo Sí, más o menos Y un remate de cabeza Un poco de aquella manera Pero vale Eh, vale ¿Para qué quiero Esto? Por si quiero Enganchar de alguna manera Algo, no sé Igual para hacer las cosas bien No como las hago yo Igual es que me he dejado Algo allá atrás ahora mismo Que no me he dado cuenta Vale Tenemos un pedazo de libro Ah, bueno Lo que está buscando Claro El diario Bueno, ya son sus estudios Aparte parece que nadie lo cogió Sino que simplemente se Perdió aquí Vale Coger de aquí ¿Para qué? Ni idea Hay que romperlo De arriba Como Buena pregunta ¿Qué gano? ¿Qué gano? Esto Si pongo contrapeso Sube el otro Vale ¿Qué podemos sacar? No lo sé Esto al final Por cierto Si le pego Un rebote aquí Guapo No cambia nada No Va rebotando por ahí Y ya está Que no sé si contra los enemigos Por cierto Tendrá alguna ciencia A lo mejor El rollo de las pelotas Estas que rebotan Hombre Si congelamos Esto arriba Y si puedo Ah bueno Esto igual No puedo congelarlo ¿Verdad? Vale Que se quede En esa posición A lo mejor Yo puedo enganchar Aquí una bola De estas Rollo Claro Lo que pasa es que Queda muy larga Decía engancharla Rollo Pues eso Una bola Para poder darle fuerte ¿No? Pero no parece Que sea la idea Porque yo aquí Aunque le pegue Quiero decir Siempre le voy a pegar Hacia un lado No Y es que aquí La Quiero decir Yo podría hacer esto De aquí A ver Llevarme esto Por ahí Vale Si engancho Esto ahí Podemos hacer Una rampa Pero no creo Que el rebote La haga hacer Lo que yo quiero ¿Verdad? Es que así No sé si tengo Lo que decíamos Antes No sé si hay Vale Sí Iba a decir No sé si hay fuerza suficiente Para Vale Sí No tenía misterio Era bastante Era bastante Más sencillo De como yo Me estaba aquí Montando la película Tú Sí Sí Bájalo por aquí Uy No No quería Así Gracias Ostras Los pinchos Casi me los como Tú Así va de cabeza Para allá Dame 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 A soya Que para estas cosas Es la buena Combate Combate Vale Este Un momento Me ha dado por pensar Si a lo mejor Incluso Los estaba curando A los estos No lo sé No, no Era simplemente La línea verde Del lanzamiento De sus bombas Y ya está Cuando te lanzo Lejos te hago daño Le hago poquito Le hago poquito Pero le hago algo De daño Cuando les pego ahí El fogonazo Con Con Pontius Vale Queremos Subir Subir Y ya está Vale Que buena Esa Que tenemos por aquí Algo de aire puro Menos mal A rebotar Que torre más chula La del fondo Será parte de No, no Estamos muy lejos Ya del castillo Del príncipe Será una torre De otra cosa Supongo O de otro castillo Vale Sigamos Ah, no, 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 no Ya lo he visto Ya No sigamos Como llego Como llego A por aquello Que hay allí ¿Por qué? Porque 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 Como hago Vale Si ponemos Una caja aquí Bueno Lo he dicho yo Muy rápido Eso Vale Eso es lo que quería hacer Vale Bueno Al menos Mira El juego Es buena persona Y me deja Por aquí arriba Vale Déjame Uno por allí Otro Es decir Otro por allí Vale Si le pego Un meneo Y así Y así Y eso no hay manera Vale Por aquí abajo Nada Llegar ahí arriba Contigo Supongo Que podré Sí Estoy dudando Joder Aquí los bichos No El tamaño Y esas cosas Estoy dudando Si atrás Me he dejado algo Ahí Un poco De esa manera Mía típica De dejarme cosas Vale Este es un lobo Muy tocho ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo Tenía una duda Pero no Nada Nada No me hagáis caso Vale Pues yo creo Uf Que lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Hay unos pinchos Y ahí hay una Un enganche Que no hace nada ¿No? Vale No levanta nada Digo Esto gira Aunque yo Este encima Parece que sí De nuevo Me da la sensación No sé Me da la sensación De que como que hay algo Que me dejo Pero bueno Vale Mira Acaba de guardar Vamos a dejarlo Por aquí Gente Y eso Aunque tenga la sensación Sin parar De ¿Me estoy dejando algo? Ya lo miraremos Al final Del acto Si hay que hacerlo Muchísimas gracias Gente por pasaros Otro día Acompañarme Nos vemos mañana Si os apetece Siguiendo las aventuras En Train 4 Sed buenos Nos vemos por los vídeos